Este año 2019 está finalizando con nuestro primer curso de certificación sobre código de protección de barcos e instalaciones portuarias. El código PVP requiere la Organización Marítima Internacional para certificar la seguridad en los puertos. Lo que hemos realizado fue un curso de protección de buques e instalaciones portuarias, el curso básico de PVP. Se dio acá en las instalaciones del Centro de Estudios Portuario, del Ente Portuario de Rosario, con la asistencia de nutridos participantes, todos ellos relacionados con el quehacer portuario, ya que la Prefectura lo que establece como autoridad de aplicación del código PVP es la exigencia de que toda aquella persona que realice algún tipo de actividad en zona portuaria, en las distintas instalaciones portuarias, deban estar registradas y tener aprobado este curso de protección de buques e instalaciones portuarias. Consistió en 12 horas cátedra, en total de 4 jornadas, y después el examen realizado en instalaciones de la Prefectura Rosario para obtener el diploma justamente que fue el corolario de este curso. Este curso es una exigencia establecida a nivel internacional a través del código de protección de buques e instalaciones portuarias, donde en el país la autoridad de aplicación es la Prefectura Navarra Argentina y la Prefectura, en cierta forma, delega algún tipo de funciones como el dictado de discurso en las organizaciones de protección reconocidas. Estas organizaciones de protección reconocidas, entre otras potestades, tiene la de dictar los distintos cursos de este código PPP para las distintas personas que realizan estas actividades en zona portuaria como oficiales de protección de instalaciones portuarias o vigiladores o directores técnicos de empresas de vigilancia o aquellas personas que eventualmente deben realizar algún tipo de actividad para lo cual también tienen que cumplir con la exigencia de este curso de PPP. Toda aquella persona que quiera realizar algún tipo de actividad, tales como talleres de reparaciones navales o aquellas empresas que deben realizar algún tipo de actividad en las distintas instalaciones portuarias, su personal debe estar registrado y habilitado en cuanto al código de instalaciones portuarias, en cierta forma, un requerimiento obligatorio para aquellas personas que deben ingresar. Esto hace que haya una competencia leal entre aquellas personas que están habilitadas y obviamente hay una carga de nivel intelectual en cuanto a la aprobación de este curso de PPP. Una treintena de alumnos participaron en esta oportunidad y va a ser el corolario de la actividad académica del Centro de Estudios Portuarios de Rosario de este año 2019, un año que ha tenido otra vez, en dos oportunidades, el curso de operaciones portuarias marítimas y fluviales, que ya es una marca, está instalado en la ciudad y que muchos jóvenes se acercan a participar, idéntico con los cursos de comercio exterior y de logística que se impartieron este año, y por supuesto nuestra vedette, que es la diplomatura en logística y gestión portuaria, que organizamos en conjunto con la Universidad Católica Argentina. También este año, no quiero dejar de decirlo, hemos participado en la diplomatura de vinculación y negocios de Argentina con el sudeste asiático, una diplomatura que se organiza en la Universidad de Vuelta Interamericana, que también ha sido un aporte importante que ha hecho el Centro de Estudios, contando todas las mercancías que nosotros llevamos a Asia y los negocios que tiene nuestra zona y el país con ese mercado tan importante. Así que bueno, contentos, muy contentos, muy alegres de que el Centro de Estudios siga siendo el aporte académico que tanto hace falta para acompañar el crecimiento del puerto de todos los rosarinos. Así que en nombre de todos quienes conformamos el Centro de Estudios, les deseo un feliz y venturoso año 2020 y que sigan creciendo nuestros puertos y nuestras instalaciones puertuarias.